Eso lo tendrá que ver el Código de Derecho Canónico y los canonistas y son los que tendrán que estudiar un poco la cuestión. Yo ahora mismo te puedo decir, porque bueno, se pide un juicio también, el fiscal ha actuado, pero ahora hay que ver, hay que conocer, hay que ver la situación y sería arriesgado por mi parte de si se va a hacer esto, se va a hacer lo otro. Indiscutiblemente ya con el comunicado está claro que no hemos desmarcado, se ha dicho que esa no es doctrina de la Iglesia, que en la vida la Iglesia va a justificar una muerte de unos menores por una infidelidad, que no hay ningún motivo ni justificación de ese crimen vicario nunca. Y al mismo tiempo tampoco podemos culpar ni a la sociedad ni a nadie, aquí hay un culpable que es el que ha matado y se acabó. Otra cosa es que después le tocará ya ver las causas que ha llevado a eso, le tocará a los jueces, no a nosotros si está vivo y si está muerto, pues le tocará al de arriba el último juicio, pero no a nosotros. Lo que sí está claro es que no hay justificación, que las palabras fueron muy desafortunadas, nosotros no compartimos nada de eso y además ahí podemos decir que es un sacerdote que ha ido contra la doctrina de la Iglesia, que no dice eso, la Iglesia puede crear confusión dentro de los creyentes y los no creyentes. No podía hablar con él porque como sabéis yo he estado en la toma de posesión del arzobispo de Sevilla y llegué ayer y me cogió toda la cuestión y hoy todavía no me he dado tiempo ni siquiera de estar en el despacho, porque estoy aquí, he estado con una entrevista también, pero vaya que no preocuparse que antes de hacer nada tendré que escucharlo, tendré que hablar con él y tendré que, se le ha dicho que voy a hablar con él, claro. Yo miraré al Padre Bae con lo que yo conozco y lo que yo tengo, habrá que ver la valoración del Padre Bae, de aquí para atrás hay gente que está en contra, gente que está a favor, otro día argumenta libertad de expresión, otro día, después, a mí particularmente no me parece una cosa maravillosa todas sus declaraciones y sus actuaciones, pues no, no me parece y se tomarán las determinaciones que hay que tomar, podemos decir que es la gota que ha colmado el vaso, que se va a tomar determinaciones y se va a tomar, ahora siempre siguiendo el código de hecho canónico, no es, se le pide al obispo que sea juez y cuando tiene que entrar a un juez lo primero que tiene que hacer es conocer todo, aportar pruebas, ver, reflexionar, juzgar y después aplicar la pena que tenga aplicable en el código de hecho canónico. Siempre hay medidas cautelares que hay que tomarlas y que hay que verlas, ahora mismo, pues bueno, pues la medida cautelada ahora mismo que nos haga más declaraciones de entrada. La iglesia nos gustaría muchas veces que fuera una empresa, has equivocado fuera, contratamos a otro, pero la iglesia también tiene un componente que es una familia y dentro de la familia, pues bueno, pues aparecen también elementos que hay que tener también que verlos y aceptarlos, no todo el mundo, en una familia están los listos, están el tonto, están más atrevidos, están todas las cosas, pero que también hay que entrar en ese misterio de la iglesia de familia, a pesar de todo, también en ese misterio de la iglesia de la defensa de los fieles, del código de hecho canónico, de cuidados, la responsabilidad que supone también el ejercicio del ministerio, entran muchos factores ahí que tenemos que tener en cuenta. A ver, espérate, es que me pilláis y no os puedo decir, señores, os voy a llamar porque le vamos a cortar la cabeza, no, ¿entendéis? Voy a ver a los canonistas, que estudien los canonistas primero, yo es que no soy especialista en código de hecho canónico, entonces seríamos atrevidos por mi parte a decir, lo voy a quitar de cura, ¿no? Porque dicen, no, no, y después depende la reacción también de ese hombre y depende un poco de la vivencia. Decisión mía, pero con justicia, no, es lo que, sí, pero eso nos pasa, la justicia es algo que tenemos todo que cumplir, hay veces que muchas veces a uno le gustaría ver afuera, pero tranquilidad.